Sam, dime que tienes la cruz. Tengo a Sam Dimas aquí. ¿Quieres saludarlo? Hemos agitado el avispero, pero de verdad, la sala de baile está cerrada. Hay seguridad. Madre mía, qué prisa. Ven al camino de adelante. Sigue los focos. Llevaré el coche. Ok. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Uncharted 4. Mi nombre es Atox. Y bueno, vámonos corriendo, que hay mucha prisa. Así que el camino de los focos. Que es por aquí. ¡Ah! ¡La mierda! ¡Uh! Ya, ya, sigilo. Pero... Vale, sí. Vale. ¿El culo? Que me van a petar el culo, han dicho. ¡Uh! Vale, creo que por ahí no tengo que ir, eh. Ok, elementos de sigilo. Está muy bien eso. ¡Eh! Quieto. Por favor. ¡Uh! ¡No! ¡No! No tengo muy claro de dónde tengo que ir, eh. No tengo muy claro de dónde tengo que ir, eh. Ha dicho, sigue el camino de los focos, pero los focos son luz. No sé. Algo me dice que... Los focos malos. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Baja! ¡Quieto! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Uh! Y ya está. Y se murió. Y se acabó el juego. Ha estado bien, eh. Mira, hay puntos de control, vale. Vale, entonces... Va a haber que subir, ¿no? Yo me he tirado para abajo. Algo me dice que es mejor subir, quizás. ¿Puedo saltar hasta allí? ¿Puedo saltar hasta allí? Para allí no, porque me va a volver a ver. ¿Esto tengo que usar? Pues aún tengo que subir más. Vamos para allá. Es que a veces los saltos no parecen... No parecen, vaya. Vale, ese salto ha sido muy raro. Sube. Muy bien. Vamos. ¡Huye! 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 ¡Ah, vale! ¡Suelta! ¡Madre mía, eh! No ha dejado medio, eh. Nada de jarkado, eh. Aquí, cracker. ¿Qué tal vamos a hacer? ¡Vamos! ¿Por aquí? Estoy en medio de todos los focos aquí Sube, sube 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 Este es donde va, chaval Muy bien Todo va bien Nadie me ha visto Voy a ir en plan tranquila a salir andando de aquí Que sí Que sí, Lisa Que sí Vamos a ir a hacer algo Seguro que nadie Claro, en plan tranquila Seguro que nadie te sospecha aquí, eh Seguro que nadie sospecha de él Oh, mira, en ese Andrei El amigo de Zully ¿Qué habrá pasado? El hermano de esa No tendrías que estar aquí detrás Y tú tampoco ¿Sabes qué? No me chivaré Si no te chivas Tienes algo que quiero Exactamente ¿Sí? Ah, es una pena Ya estoy comprometido Vaya No estoy para juegos Dame el crucifijo Señora Tienes suerte de que sea Un caballero Porque siento Me parece que le da igual Recuerda Que yo no quería hacer esto A ver ¿Qué sabes? Eh Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Cómo era el combate Pero me parece que con estas Bo, Dios mío Que con estas señores Tampoco de muchas oportunidades Que no la tengo ¿Eso oye? Vale, mira Tengo en casa Un astrolabio precioso Algo usado Te lo dejo a buen precio Tengo un dinero No puedes hacer mucho Madre mía Cómo pega Dick Madre mía No sabes No sabes Lo toco a mi He llegado muy lejos Siendo un graciosillo Espera, espera Lo tengo en el bolsillo de atrás ¿Dónde está? Mala idea No Vaya Lo lógico hubiera sido Partirle el brazo ¿Dónde diablos estáis? Acabo de ver a tu amiga Nadine Ross Es adorable Sí, bueno Esto es un completo caos Intentas no tenerlo Pero punde el pánico No quiero meterte prisa Pero corre como el diablo ¿Dónde estás? Buena pregunta ¿Y tú? En la zona de baño Busco una señal redonda Está en el camino Señal redonda Vale Lo bueno es que tengo un arma Nos vemos pronto ¿Ah? Objetivo que utiliza la dirección de la biblioteca Lo siento Para los únicos de verlo Lo mostraré To breathe Sonos bastante al... Oh Eso no lo han escuchado Me parece bien Madre mía Ya no hacen No me puedo mover todavía Ah, muy bien Claro que sí ¿Puedo disparar? Ah, vale Que era con el otro Es verdad Perdona que no te has muerto No, me voy amarillo Me cae Hijo de puta Ahora Ah, lo tenía ahí ¿Qué le ha disparado? Sí Llevándolo Desde aquí no llego ¿Tienes forma de bajar? Sí Creo que sí Muy bien Vale Nos vemos allí Vale Por lo que pudiera pasar Joder hermano ¿Vosotros no has despejado el lugar? Pues a la sala de baile Si lo pillas ¿Apan? Sí, lo tengo Vale Bueno, me dice que puedo pasar de ellos ¿Va a hacer así? La sala de baile La sala de baile No Y ya está Vámonos No, tiene pinta de que tenía que ir para ese lado Aunque bueno Tenía esto también aquí Hay dos Me va a ver el otro No Madre mía Es más letal esto que una pistola Cuando es de primero Pregunta después No es por aquí No Tengo la sensación de que me estoy dejando Como 10.000 millones de tesoros ¿Sabéis? Ahí Ok, no era Ahí está Ahí está Pues nada, tío Por lo que me gusta es ver un headshot ¡Uh! Genial ¡Hijo de puta! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ah, Fiorenta! Muy bien Muy bien ¡Hombre! Ok Más hierro alta Vale ¿Dónde, joder? Por No lo puedo mover mucho más ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué chaval! Coge munición. Tú coge munición. De lo que pilles, ¿vale? ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah! Te moriste. Vale, que te he visto. Me la ha quitado mi hermano. Gracias. ¡Ah! Es gracioso porque vamos a morir. ¡Ir! ¡Ir! ¡Ah! ¡Tú, hijo de puta! ¡Qué te he visto! ¿Quién me ha dado? Al mismo ese. ¡Tío! ¡Ah! ¡Morir! ¿Qué les cuesta morirse, eh? ¿Qué? ¿Sois NPCs? ¡Sí, eh! ¡Hijo de puta! Vale, la caigo en la boca, vale. Me parece correcto. ¡Ah! ¡Sí, que sí, que sí, que sí, que sí! ¡Me llevo munición! ¡Por si acaso! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Le tenía que haber dado el triángulo! Da igual, estamos ahí, ¿no? Yo querría una granada también, de esas que lanzáis vosotros. Muy chula, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Ah! 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 ¿Cómo se cambia de arma? ¡Uh! ¡Eso no me ha gustado, eh! ¿Qué ha pasado? Bueno. ¿Qué me está...? ¡Juta! ¡Pero no te pongas en esa pared! ¡No te pongas en esa pared, eh! ¡Mal! 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 ¡No! ¡Ay, Dios! De verdad funciona como el culo a lo de cubrirse. No se siente... A veces se cubre, a veces no. Mira tú, chaval. De verdad, antes me jodiste mucho. Tú jodas a mí. Tú. No sé si alguna mala perdida. No sé si alguna mala perdida. ¿Quién murió? ¿Qué está ahí? ¡Dime la fuerza de un... ¡Hijo de puta! ¡Dime la fuerza de un... ¡Joder! ¡Aaah! ¡Coñío! Ok. ¡Vámonos! ¿Se veis? Antes lo hubiera dado y ya está. ¡Uh! Hemos pasado de cero acción a toda la acción. ¡Vamos! No disparaba tanto desde que me... Me escapé de una presión. Para mi niño. Espero no ir al infierno por esto. Mierda. ¿Qué? Está vacío. ¿Qué? Amiga, ¿qué es la insignia de Iberi? ¿Qué es esto? Ódíame con Eris y un paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es lo que le dijo Jesús a San Dimas en la cruz. Pero... ¿Qué son estos números? ¿Qué crees que son? ¿Qué crees que son? Alguna especie de código. O un teléfono. Venga. ¿Son fechas? ¿Eh? Mira. El año en que nació Iberi. 1699. A ver si es cierto. ¿El de su muerte? Por lo que se sabe, sí. Pero... Tenemos... Fecha del nacimiento y de la muerte. Y el paraíso. El donde murió, ¿no? Sí. ¿Por qué estamos buscando la tumba de Iberi? En la catedral de San Dimas. Un momento. ¿No lleva siglos Rafe peinando ese sitio? Sí, la catedral. ¿Ves estos símbolos? Sí. Aparecen en lápidas escocesas antiguas. Bien. Ahora, mira esto. La disposición de este lugar es muy inusual. Aquí está la catedral. Pero el cementerio está por aquí. Rafe se ha centrado en la zona equivocada. Exacto. Dios, nos vamos a Escocia. Vale, vale. ¿Qué? ¿Sois conscientes de que Rafe sabe que vamos? Ya nos ocuparemos de eso cuando lleguemos. Ese psicópata se muere porque aparezcas por ahí. Y además, tiene a Nadine con su ejército para ayudarle. Sí, pero no tiene esto. El mayor tesoro pirata de la historia está a nuestro alcance. Creía que este iba a salvar a Sam. Y así es. Pero lo otro está ahí, ¿no? Necesitamos el tesoro para salvar a Sam. ¿Y a Elena esto le parece bien? Joder, chaval. Mira, no es tan sencillo. Con todo lo que habéis pasado. Ella no lo entendería. Creo que estás muy equivocada. No puedo arriesgarme. No te entiendo razón. Todo ha cambiado. Rafe está involucrado y... Dejad que me ocupe a mi modo, ¿vale? Genial. Agradezco tu opinión. La de los dos. Perdón. ¿Querías decirme algo, cariño? Mira, sé que no habrá sido fácil todos esos años. Y lamento lo que te pasó. Pero no es su culpa. Nunca he dicho que lo fuera. Le llevó mucho tiempo salir de esta rueda. Nadie le ha puesto una pistola. Él dijo él. Él ha sido para esta vida. ¿Lo dices en serio? ¿Qué haces aquí, Víctor? Alguien tiene que cuidar de él. No, nos veremos en unas semanas. ¿Eh? ¿Claro? Vale. Yo también te quiero. Adiós. Le he dicho que el trabajo va a durar un poco más de lo esperado. Y es cierto. ¿Vale? Venga, ¿qué dices? A Sam le vendría bien tu ayuda. Bueno. He oído que el tiempo es bastante bueno en Escocia en esta época del año. No sé por qué, pero es que alguien va a morir de un sacrificio pronto. O uno de los dos, vamos. Va por todas, ¿eh? Se están concentrando en la catedral, eso es bueno. Así tendremos el cementerio para nosotros solos. Pues nada. ¿Suri? Sí. Aquí ya estamos listos. Vale, no, vale. Buena casa. Es la última oportunidad. Vamos a seguir un poco más. Bueno, si no encuentras una escalera mecánica, yo paso. De acuerdo, nos vemos enseguida. Eh, Nate. ¿Sí? Yo espero que nos hayan metido muchas más partes de sigilo en la borgana, ¿verdad? 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 Aquí, en principio, ya llevaría tiempo abandonado. Ajá. No, no, no. No, no. Además, había puesto precio de eso. Pero, pero, no, no. Y... No podía lidiar más. Y estoy seguro de que sea todo. Aún estaba intentando aceptar tu muerte. Y estaba frustrado por no encontrar el tesoro. Estoy convencido de que estaba dispuesto a amasarme cuando me la... Pues imagínate que amasarte ahora. Eh, prefiero no pensarlo. Por aquí, ¿no? Es implacable. Más incluso que cuando formamos equipo con él. Me han contado cosas. Créeme a mí también. Por eso no me siento mal. Por lo que me parece. Hombre, si tienes que elegir entre Rave y... Un capo de la droga... No sabría decirte, ¿eh? Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Voy a morir, ¿verdad? No. Yep. Set. Vale. Parece que en esta parte hay que ir por arriba. ¿No? Completamente irreal, pero me vale. Hombre, un palo con una cuerda. Me pregunto para qué será. Por favor. Cualquiera diría que es conveniente. Yo no. Mis vecinas se han vuelto locas. Un poco solamente. Sí, sí, sí. Es que me he equivocado botón dos veces. Hijo de puta, ¿eh? Le han metido un tiro. Un tiro. Lo mismo me muerde. Pero gracias. Nadie... Nadie habrá escuchado los tiros, ¿verdad? Uy, coño. Ese se me ha ido. ¡Ah! Muy bien. Muy bien. ¿Dónde las armas? ¿Dónde las armas? Es como buscar una aguja en un pajar. O como poner una bomba en un pajar. También. Vale. Ahí va a haber más soldados, ¿verdad? Sí. ¿Qué sitio es este? Los monjes tenían diversas viviendas. La principal estaba junto al cemeterio, claro. Claro. Es importante elegir un buen barrio. A este equipo de short lane. Y aquí va a haber disparo. Con suerte, igual se vuelan ellos mismos por los aires. Vale. Algo ahí, ¿no? No puedo subir. Y tampoco puedo escalar esto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No puedo escalar esto, ¿verdad? ¿Veis a lo que me refiero, tío? O sea, ¿de verdad no puedo escalar esto? Vale. No pasa nada. Ajá. 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 Por favor. Por favor. Vaya, ¿qué te apuestas? Dinamita. Dinamita. Vale. Te voy a quitarme con eso. ¿Quieres? Te he expulsado. Vale. Te llenaría con ni de coña, ¿no? No hay. No, espérate. Mira, para empezar. Yo quiero más dinamita. Que has cogido solo uno, ¿vale? Ah, vale. O sea. O sea. Hay que sacar el gancho. Para lanzar la dinamita. Bien. De verdad, no hay nada, tío. No sé. A ver. Ahí me salta dos. Y son los únicos que pillé hasta ahora. Vale. ¿Había que sacar esto? Sí. Papá me compró este avión. Lo gobierno es como si Rafa fuera un psicópata con recursos ilimitados. A pesar de ser en la capital confirmar. ¿Lo he sacado por algo yo esto? No. Y ahí no te puedo... ¿Está liado? Ah, vale. Ah, que hay más. Vale. Y creo que hay que usar el carro. ¿Qué carro? Nada. A lo mejor así. No hay que usar el carro ahora. ¿Puedo subir ahí? ¿O qué? No parece, ¿no? Aunque no puedas escalar esto ya me parece ridículo, ¿vale? Pero tampoco no hace falta para subir aquí. ¿Qué es por ahí? ¿Estoy aquí? Ah, coño. Hay que llevar el carro para abajo. Vale. ¿No? No creo. Oye, podemos usar esto para trepar por el edificio. Ah, no. Verás. Ah, muy bien. Ahora va a haber disparado. ¿Ah, qué? Es más fácil. ¡Ah, me cago en la puta! ¿Nada de verdad? ¿Qué? Madre mía, el sigilo, ¿eh? No va a pillar, ¿verdad? Madre mía, soy el novio de la muerte. A tu casa. ¿Quién queda? ¿Qué? ¡Dinamita! Eh, te acabo lo bueno. ¡Ah! ¡Pero cuántos hay, por Dios! ¡Ay, ay, ay, ay! Pues me cargas estos dos, ¿eh? Y bastante, además. ¿Qué haces, hijo de puta? ¿Qué haces, hijo de puta? De mío, esto es mío, ¿qué haces, hijo de puta? Esperadme, me matan. Un poco. ¡Ble! ¡Oh, tío! Tenemos uno detrás. ¡Ah! Están viniendo por detrás, tío. No. Estamos a deshidratar otra vez. ¿Dónde estás, cabrón? Hijo de puta. Ven aquí. ¡Ah! ¿Dónde está? De verdad, o sea, después de la que hemos formado. ¿Eh? ¡Ah! Me murió. Me han puesto el ciclo de algo muy sencillo, muy secundario. ¿Ya nos podemos mover o qué? Podríamos, sí. No sé cuántos mercenarios habrá, pero nos hemos cargado como 20 ya. Y todo esto... Para subir un palmo, como quien dice, ¿eh? Ya está. ¡Venga! ¡Vamos! Antes que nada... Dinamita gratis. ¿Y de arma? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Perfecto! Y ahora, ¿cómo no? No era eso, pero vale. Tampoco era eso, pero vale. Ah, vale, que había que... Ni me acordaba. ¿Vamos a jodir? Hay que subir, ¿verdad? No hay que balancearse. No. Me puedo enganzar. ¿Para qué? Ah, que él tiene su propio gancho. Pues está muy bien. Así todos salimos ganando. Muy bien, ¿crees que puedes hacerlo? ¿Pero qué dices si fui yo el que te lo enseñó? Muy bien, vamos a verlo. ¿Ya está? ¿Satisfecho? Un poco torpe. ¿No había otro? ¿Por qué? Es que no veo un carajo. ¡Ay, Dios! ¿Habrá que subir ahí? Hay que ponerse ahí, ¿no? Me imagino. Y ahora, a reptar. Bueno, a reptar, perdón. Ok. No se presiones, ¿eh? Más para caerte para atrás, pero vale. Tío, ¿qué haces? No es más fácil que desde ahí, que estoy, por lo menos estoy en posición, me lances tu gancho mágico. Muy bien. Eso es. Gracias. Ok. Podemos seguir. Muy bien, ahí está. El dormitorio de los monjes. Lo tenemos a un par de salditos. No lo haces. A abajo. Lleva un poco. Vaya, qué divertido. Vale. No lo he saltado. No lo he saltado. No lo he saltado. No lo he saltado. Vale. No lo he saltado. No lo he saltado. No lo he saltado. Lleva. Parece que ahora. Que lindo. Gracias. Vale. Ya ve Son las cosas que me gustan Espesotias Como a mi me gustan Y ya La jefa, aquí el resultado, si lo quiere para ayer. ¿Han encontrado algo? Uuuuh. ¿Han encontrado algo? Pero no conozco. ¿Qué es? Ten, ten, ten. ¿Eh? Mierda. ¿Qué fue eso? Aquí nada. Uh, no estoy. Yep. Estoy matando una banda superentrada de mercenarios con mis manos desnudas. ¿Qué os parece la idea? ¿Pero qué? ¡Han derribado a alguien aquí! Vale, hombre, Sheldon. Qué contratiempo. Dispensaos, cobrir los blancos. Creo que nos desvistamos. ¿Así? No estoy. No, de puta. ¡Ah! 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 Pensaba que te estabas encargando tú de él, Sam. Pero vamos, que es lo mismo. No soy perfecto. A ver. ¿Qué tienes? ¡Hola! Tengo un secretito. ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde está el resto? ¿Es más por ahí abajo? Espera. ¡Oh, no! ¿Seguro? ¡Oh, no! ¡No te pagan lo suficiente, eh! Nos ha faltado un pelo. Alguien tenía que acabar oyendo todo eso. Hay menos, ¿no? No lo sé. Vale. Curaría que antes había más, eh. No voy por arriba. Es que sí, Neiza. Bájame. Vamos. Llego a mirar arriba y me veo un palo con una cuerda y lo juro que quito el juego, eh. ¿Por qué he dicho arriba, eh? Es que sí, ¿no? No. Ay. Ay, perdón. Vaya. Me parece que no. Que no me he balanceado lo suficiente, eh. No hace falta ni darle impulso al gancho. Ahora sí. Venga, hombre, tú puedes. Bueno. Vale. Vale. Tiene una mano. Creo que no puedo. No podemos saltar el barranco. No. Vale. ¿Y qué debe? Qué injusto es la vida, ¿eh? ¡Vaya, hombre! Ah, ya está, ¿no? Oye, a ver si te mueres ¡Oye! ¿Me saca el arma o no? ¡Tío! No sé, ¿eh? No sé, pero juraría que tenía el arma afuera, ¿eh? Así te mueres, anda ¡Oh! ¡Pero quieres disparar! Vale, vale Ya sé lo que ha pasado Voy a hacer una cosa Antes de que me siga a... Pero Blackburn con el juego, ¿vale? Que le estaba dando al L1 Que es que soy muy tonto ¿Esto se puede cambiar? No se puede cambiar, ¿no? No sé si lo sabéis Pero estoy muy acostumbrado A... ¿A que está puesta la ayuda al apuntar? Ah, ¿de qué te ven? Legado ¿Veis como los antiguos? Ah, sí, sí Se ha cambiado No sabéis que estaba puesta la ayuda al apuntar, ¿eh? Venga Venga, va, sí Vamos adelante Vale Ahora sí Ahora sí Wait a view Oh, no ¿No? Ok Ay, no pego, carajo Yo creo que si voy por ahí voy a caer, ¿verdad? Algo me dice que sí Por aquí Vale Vale Gracias De otros modos Por mucho que me queje del tema de la escalada Y de los ganchos ¿Vale? De nuevo Entiendo que sea como un recurso de videojuegos Y que quieran usarlo para Para que el jugador no se No sé muy bien a dónde tengo que ir ahora Pero... Vale, sí Sí lo sé No Parecía, pero no Pero que entiendo que al ser un juego tan cinemático En el sentido de que es como una película inter A ver No es del... Vale, hay que dar todo Ya Que no es del... No, cuando digo película interactiva No me refiero al estilo de... De... ¿Cómo se llaman estos juegos? Los de este señor Que se quiere mucho a sí mismo Hay que deslizarse más Parece un poquito más peligroso Los de... Hay... David Cage De Heavy Rain Y todo eso Bueno A eso me refiero ¿Vale? Que si no... No deja de ser un videojuego Que es como una película Vaya Aunque hay partes de disparo y tal A eso me refiero Y todo esto de la escalada Facilitada Por así decirlo Lo hacen para... Para que no te atasques demasiado Me han disparado Alguien de otra vez Vale, vale Ya lo pillo Navajajos Sedantes Ah No era pañado No quería que saltara Bueno, ya estoy muerto Ah, bueno ¿Es aquí donde tengo que ir directamente o...? Pues ya no puedo ir, ¿no? No Ya Por aquí no puedo Es lo que... Es lo que yo he visto Creo que es lo que yo he visto Por favor Estoy... A lo mejor tengo que hacer más arco Intentar caer En esa faldosa Es lo que tengo que hacer Eso es Coño ¿Y ahora qué? No, lo que vamos haciendo Todo este rato Eso es Muy bien Y ya está Y ya está Conozco esa sensación Vale Vale Vamos a dar toda la vuelta Seguimos Vale Por aquí Acuérdate Acuérdate, R2 L2, perdón Le he dado Le he dado, pero vale Tío Vale Espérate Es que he dicho Recuerda, R2 Y digo Uy, no, perdón L2 Y le he estado dando al L2 Empecé a darle al R2 Que es el que me pone en la pantalla En fin Fascinante O no Tengo ganas de ver De pillar un tesoro Eso es Por el simple hecho de Lo vamos a dejar ya, vale Por el simple hecho de saber Cuántos me he saltado Porque me he tenido que saltar Un buen montón, vale Lo he dicho Lo vamos a dejar por aquí Porque, no sé Seguramente quede en nada Para terminar este capítulo Pero ya hemos hecho un capítulo y pico Y ya está bien Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo Mão Gracias.